El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará una conferencia de prensa la tarde de este viernes para anunciar nuevas medidas ante la pandemia de coronavirus que asola al mundo. En algunos medios nacionales e internacionales, trascendió que Trump declarará la emergencia nacional y que probablemente aplazará las elecciones primarias del Partido Republicano. En este punto, y porque tenemos una política muy fuerte en las fronteras, hemos tenido 40 muertes relacionadas con coronavirus. Si hubiéramos sido débiles o hubiéramos abierto las fronteras, ese número sería muchas veces superior, publicó desde su cuenta oficial de Twitter. Esto después de prohibir todos los vuelos procedentes de unos 20 países de Europa.